Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gregorio. ¿Qué resumen se puede hacer de esta victoria? Un partido muy trabajado, un partido muy ordenado, por parte nuestra por lo menos, con mucho rigor táctico, sobre todo en tareas defensivas, y creo que dio su fruto. Fue un partido donde la verdad que las ocasiones fueron alternas. Y logramos, mediante una acción combinada, un centro de Sebi, que remata espectacularmente Ricky, ponernos por delante en el marcador, y supimos estar vivos durante un rato. Es cierto que ellos, después del minuto 20, se hacen un poco con el poder en el centro del campo, jugadores entre líneas, combinan rápido, y sufrimos. A raíz de ahí llega el empate, pero con otra contra, una transición, Sebi es capaz de ponerse por delante en el marcador, o ponernos por delante en el marcador con un gol de muy bella factura, un golazo imparable. Así nos vamos al centro, al descanso, y ya te digo, ellos podrían haber metido algún gol más en la primera parte, y quizás nosotros también. Intentamos corregir esa superioridad que ellos creaban en el centro del campo, creo que lo conseguimos, y desde mi punto de vista, ya la segunda parte tiene otra lectura totalmente diferente. Supimos temporizar, supimos jugar con la ansiedad del rival, aprovechamos nuestras ocasiones, generamos muchísimo, de hecho llegaban dos goles, que podrían haber sido más, y ellos, pues, mediante acciones y desplazamientos, intentaban llegar, ya no tuvieron control, a medida que pasaron los minutos, obviamente, entras en un estado de desesperación, porque las cosas no salen, no es porque ellos no lo intentaran, sino porque nosotros contras no estábamos medianamente bien, y nada, al final, en unas contras, en unas acciones de ataque, podíamos haber metido alguno más. Para nosotros, un partido redondo, jugamos fuera, contra el líder, ¿qué más se le puede pedir? La clave del partido, ha habido muchas claves, pero, por lo tanto, el golazo moviéndose de Sevillán, el partido del descanso, ha sido fundamental. Es vital, es vital, porque cuando estábamos un poco más en tensión, con cierto nerviosismo, porque es cierto que en ese periodo del tiempo, ellos se hicieron con el control del juego absoluto, llega ese gol y nos hace, pues, volver a creer, y para mí, como tú bien dices, es crucial. ¿Punto de inflexión ganar aquí al líder, que no había perdido un partido en su casa? Sí, la verdad que es una victoria importante. En realidad son tres puntos, como cualquier otro, pero es un extra de motivación ante un equipo con tantos recursos, me refiero en calidad técnica, un equipo bien trabajado, un equipo que, como vimos, intenta mover muy bien el balón, y sí, porque si es líder es por algo. Yo creo que en casa no había perdido hasta el día de hoy, había perdido con el carro y empatado con el partido, pero en casa no habían perdido. O sea, y ganar de esa manera tan contundente, pues sí que podría convertirse en un punto de inflexión. A nosotros ahora llevamos cierto tiempo jugando partidos fuera, volvimos a jugar en nuestro campo, ganamos en buena vista, y ahora que aquí vienes con toda la ilusión del mundo a hacer un buen partido, pero siempre cabe la posibilidad de que te vayas con las manos vacías. Y no fue así, entiendo que de los dos últimos partidos, seis puntitos, pues cierta motivación nos va a dar. ¿Consideras un resultado sorpresado? A priori, es que sorpresa no, porque yo creo que esto es como se ve en las situaciones de partido, son instantes los que definen el devenir de un encuentro, y puede ser sorpresa, pues sí, porque ellos son los primeros y nosotros estamos ahí a media tabla, pero no, porque allá también hicimos un partido con cierto rigor táctico, y nos metieron siempre al final de cada periodo, y nos meten cuatro, aquí nosotros metemos cuatro, jugando de tu a tu, generando ocasiones, y ya te digo, sorpresa no, porque uno siempre lo que planteas para intentar sacar los tres puntos. Javier, mejor rebrotaba en la segunda parte que en la primera. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Nos vimos por delante en el marcador, nos mataron, empezó un estado de nerviosismo, ya te digo, bastante reje, un notorio para el rival, creo que eso hace que el rival aún se sienta más fuerte, y que lo intente, y que se te ponga encima, y que crezcan en cada acción, no podemos dar esa sensación de inseguridad cuando el partido estaba medianamente controlado, o haciendo un par de cambios tácticos lo podríamos controlar. Cierto que en el descanso consensuamos, buscamos soluciones, y se llegaron por ritmo. ¿El arbitraje se ha percibido que es lo mejor que le puede pasar a un partido? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste el ambiente también? No, el arbitraje correcto, correcto. Es cierto que en determinados momentos, yo no sé, a mí el arbitraje es bien, pero suele pasar que no sé por qué se llevan... Las tarjetas para uno son muy fáciles por hablar, y para otro, a pesar de estar hablando todo el partido, no se les saca una tarjeta, y eso es así. Entiendo que es la veteranía, no sé si intimidan, que no tiene por qué, porque al fin y al cabo son 11 para 11, y todos vienen con el mismo fin, pero es un poco descarado, por así decirlo. Cuando una persona está insistentemente encima de ti, no eres capaz de sacar la tarjeta, y uno nuestro, 19 años, por levantar los brazos, ya es tarjeta. Vamos a ser equitativos, vamos a tener la misma vara para medir las acciones de los dos equipos. Y en cuanto al ambiente, yo creo que muy bien, muy bien. Una entrada aceptable, y nada. Este resultado, ya para terminar, Javier, servirá para tener una semana tranquila, con muchísima ilusión, ¿no? Sí, espero, espero. Por lo menos ver las cosas desde otro punto de vista. Y esto lo que te demuestra es que te da la certeza de que puedes, de que puedes. Y que si todos estamos centrados y llevamos a cabo las tareas, desde lo individual a lo colectivo, el equipo crece muchísimo y el equipo tiene mucha seriedad. Mucha seriedad, como ha demostrado hoy. Vale, Javier. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias.